aquí tenemos algo muy extraño un casco pero con este tira y estas piezas hay muchas piezas aquí va a ver pero qué o para qué vamos a ver esto que está aquí adentro costó 700 pesos estas piezas son algunas de las que trae pero vamos a sacar lo que hay aquí adentro porque es muy importante verlo entre otras cosas aquí hay un control remoto 700 pesos un control remoto y para qué sirve no hay más cosas aquí miren un montón de cosas que no sabemos todavía pero que las vamos a experimentar bueno las vamos a sacar para que las vean cuántas cosas todo esto para qué servirá miren esto es para ponerse en una bicicleta bicicleta bueno esto pues para detener una cámara como la que estamos viendo ahí donde le estamos viendo aquí le estábamos viendo bien lo que trae aquí tiene una base esta es contra agua se mete al agua 30 metros esta la protege nos podemos meter abajo a grabar abajo del agua 30 metros abajo del agua aquí está esta cosa que se va a insertar donde bueno precisamente en eso estamos traemos tantas y tantas cosas donde se pueden insertar que aquí está otra vamos a ir haciendo un lado lo que supuestamente no vamos a ocupar todavía es el cable de cargar de transmisión de datos esta es otra cosa que todavía no sabemos para qué sirve pero que tampoco vamos a utilizar a menos que la utilicemos de hecho si no sabemos bien vamos a preguntar a él bien aquí hay otra cosa que no sabemos tampoco para qué es no hay que sacarlas todavía simplemente hay que mostrarlas por si alguien sabe esto es un ganchito para qué bueno para engancharla en algún lado se tiene que enganchar aquí hay otro igual mire tenemos varios de estos son muy importantes son copias si son para lo mismo pero las podemos utilizar de diferentes cosas miren aquí hay más cosas está difícil de saber para qué es todo esto porque hay otra base ya encontramos dos bases para cámara encontramos más piecitas como esta y otra igual se repiten y otra vez el control remoto y otra vez esto pero esto tampoco sabemos para qué es tal vez alguien lo sepa miren aquí también se inserta otro tubito de los mismos que tenemos aquí bueno entonces seguimos igual y aquí hay otro igualito son muchos iguales y aquí hay otra cosa este es para el brazo se amarra aquí en el brazo bueno eso sí lo entendemos es muy obvio y esto se supone que es para el casco a ver vamos a ver el que es para el casco aquí tenemos un casco vamos a ver si es cierto a ver cómo lo vamos a acomodar esto miren esto es como una media de mujer de las que usaban en aquel tiempo en los años 20 las señoras bueno esto ya le hemos estado dando algunos ajustes y según la propia creatividad decidimos según nuestro instinto que esto puede ir más o menos así miren observemos esto es como una red de tres piezas de tres hilos entonces decidimos que aquí va en el casco así si es que no nos equivocamos esto va aquí en el mero centro de casco centradito y aquí ya tienen la base para insertar la cámara que es la que nos interesa porque ahorita vamos a grabar algo muy difícil que es el segundo colado arriba de un colado es decir las cadenas y colado arriba de otro colado pero tenemos que tener una cámara bueno aquí está esta cámara como se inserta aquí se supone que se inserta de una forma parecida a esta aquí así pero vamos a ver si la podemos insertar cómo se va a insertar bueno aquí pasa tiene esta cosa miren y esta se la vamos a quitar esta de aquí abajo entonces vamos a ver si se la podemos quitar con un desarmador hay que traerlo bueno aquí lo tenemos vamos a quitarle esta base simplemente se aflojó y ahora ya le quitamos esto ya se lo quitamos ahora lo sacamos es otra igual a la que ya habíamos visto que teníamos acá bastantes disponibles tenemos varias de estas miren ya las habíamos visto bueno entonces aquí está esta cámara sigue estando mas sin embargo creemos que va aquí vamos a ver si es cierto o es pura equivocación parece ser que sí porque entró aquí miren perfectamente bien entonces aquí es donde se inserta en esta parte del casco así ya lo extraímos ahora si va a ir al revés así tiene que ir las cámaras van con el lente hacia adelante no con el lente hacia atrás así que hacemos otro nuevo intento como esto realmente pocas veces se utiliza apenas lo estamos inventando o descubriendo cualquiera de las dos cosas un invento y un descubrimiento son dos cosas diferentes en este caso está muy claro que el invento lo hicieron otras personas y nosotros estamos descubriendo cómo funciona este invento ya que el instructivo prácticamente no habla mucho de esto esto es de pura lógica dice elvia ella es muy inteligente dice elvia que siempre se tienen que armar las cosas con lógica y a veces con instructivo bueno entonces ya se cierra así se pone flojito flojito pero no tan flojito bueno ahí está miren está perfecto así entonces aquí va a estar enfocando directamente lo que estaría viendo un ojo vamos a ver si en teoría coincide con la realidad ahí la apretamos y aquí está la cámara entonces podemos prenderla a ver si no necesitamos hacer otra cosa se prende de este botón vamos a ver se deja apretado y ahí prendió miren la cámara ahí se ve que está prendida bueno ahora podemos hacer una grabación tal vez sí para calarle tenemos un control remoto pero también se puede hacer manualmente de dónde bueno aquí está este es el botón para grabar mientras nos acostumbramos al control remoto que viene siendo fácil sin embargo todavía no lo tenemos listo primero hay que checarlo pero como este control remoto no lo hemos checado vamos a ver como si no existiera a ver vamos a empezar a grabar aquí está grabando ahí no está grabando no se ve ahí está grabando ya ahí se ve que está grabando entonces si está grabando ya no lo podemos implementar en el casco esta pila dura aproximadamente 30 minutos grabando y este estamos viendo a ver vamos a ver que se grabe el uno con el otro a ver si es cierto y aquí se los vamos a mostrar si se pudo hacer esto vamos a verlo ahora me lo voy a poner vamos a ver me cambio de casco traigo este me voy a poner este a ver cómo sería así estoy viendo hacia arriba con la supuesta que estoy grabando bueno ahí estoy viendo vamos a ver que tanto grabo aquí está la cámara yo estoy grabando así ahorita por ejemplo mis ojos están mirando la parte de abajo yo aquí voy a enfocar voy a tratar de enfocar a puro cálculo la parte de abajo de la base ahora voy a tratar de enfocar la cámara voy a ver hasta donde le calculo bien porque aquí me está viendo la cámara a ver vamos a ver un poquito hacia acá la cámara así bueno ahora aquí estamos experimentando con esta cámara de minero es como de minero sinceramente aquí estamos viendo hacia arriba se ve muy bien bueno aquí está el casco aquí estamos en videos de experimentación y hasta aquí vamos a concluir esta pequeña grabación así que con cuidado vamos a apagar las dos bueno pero ahí estamos viendo que esta cámara está enfocando hacia abajo se tiene que mover precisamente por eso se tiene que hacer experimento en la primera ocasión no se distingue pero hay que levantarla más así que se afloja y se levanta porque aquí está apuntando no directamente hacia donde está apuntando el ojo sino más abajo a ver bueno y ahora lo más difícil lo que tanto nos costó cómo se saca del carcaje si uno quisiera tenerla fuera del carcaje así le llama el productor de ese bueno el que es el representante de esta compañía en un video de youtube se los vamos a mostrar porque este estas instrucciones se las vamos a regalar a ustedes de parte de la compañía bueno vamos a ver se supone que se aprieta aquí esto miren esta pieza se jala pero hacia arriba no hacia acá la queríamos jalar hacia acá no la vaina jalar así eh por eso me estaba entreteniendo así no se jala se jala hacia arriba así está mire ok entonces se cierra y cuando se cierra así se jala hacia acá porque se le da el jalón para que estire miren se mete aquí así y luego ya se aplana hacia acá y truena aquí paz pero cuando uno le va a jalar le abre aquí y le levanta de aquí así se levanta entonces al levantarle ya se abre aquí y al abrirse ya se abre acá y entonces ya se saca la cámara con mucho cuidado este es el carcaje el que protege golpes y 30 metros de agua se cierra así ahora vamos a cerrarla para que se vea aquí porque no les voy a pasar lo que a mí fíjense bien como se cierra se cierra normal así ya se cerró bueno ahora se levanta esto de aquí se mete aquí en esta cejita y se jala hacia acá y listo entonces al levantarle aquí no le levanten de acá como yo le estaba haciendo no de acá se va a levantar ahí va de nuevo miren ojalá que no me entretenga lo mismo porque cuidado se hace acá y se levanta de acá a ver si es cierto de acá no es que hay que traer uñas yo creo yo nunca traigo uñas y se levanta miren tan fácil ahí está miren se cierra otra vez se jala y se levanta de acá otra vez la última entonces esta pestañita se jala hacia allá y luego se levanta solita se levanta y luego ya se le abre la tapa y aquí está bueno ya la tenemos aquí ahora aquí está la cámara este es el hoyito aquí está la memoria SD 32 GB si uno no que meterle más no levanta y aquí está el cargador o también para pasar datos es decir cuando uno va a pasar ya este vídeo a donde lo va a editar aquí está el cable es de los antiguos miren bueno antiguos entre comillas es de este tipo de entrada podemos observarlo de los que también tienen aquí unas cejillas entonces se mete así y listo funge como cargador aquí se carga y también como pasa datos este cable viene ya con con el mismo equipo y también trae varias bases como ya hemos visto esta sería otra base trae todos los utensilios trae bastantes cosas muchísimas se implementa bueno entonces como decimos este es para el brazo se hace lo mismo si uno lo quiere traer en el brazo y este es para traerlo en la en la bicicleta o en la motocicleta aquí se ensarta pero también tenemos algo bien importante que no sabíamos que es este miren este es simplemente para ponerlo en la pared por ejemplo o en el carro donde uno quiera trae un ganchito de esos que aprietan como para el pelo válgame la expresión lo único que todavía no sabemos es para que es esto esto no sabemos si alguien nos puede decir que nos diga bueno que más tenemos lo último el control remoto que es lo que vamos a tratar de implementar ahorita para no estar batallando eso se los vamos a dar en otro video porque este es muy difícil y aquí también se conecta al wifi para poderse mover desde el celular esto es otra de las cosas que aquí les vamos a dejar el tutorial para que lo vean como se conecta a wifi bueno ahí se los dejamos y vamos a poner lo que viene siendo el bluetooth a ver si lo agarra sirve para cualquier celular no se preocupen ahí estamos en contacto y aquí los dejamos con el video para que lo vean sin embargo tenemos una actualización me refiero a la cámara de acción estilos pero esta vez con su versión wifi anteriormente teníamos otro modelo que era prácticamente igual muy similar pero no tenía esta conectividad la diferencia de la cámara que no tiene wifi a esta es que esta la puedes sincronizar en tiempo real con tu smartphone esto es porque vamos a abrirla supongamos que nuestra cámara de acción la quieres conectar en una bicicleta o la quieres conectar en una moto donde lo tienes la cámara un tanto de distancia la puedes manipular desde tu celular para cambiar el modo ya sea de video a cambiar la fotografía acomodar este la configuración vaya una parte muy atractiva que tiene esta cámara contra las del mercado la competencia es que esta cámara ya cuenta con unos accesorios cuenta con más de 20 accesorios la cámara como la montura para ponerla en un casco la montura para ponerla en una bicicleta un selfie que incluso flota la suma de todos estos accesorios nos da un total de 4 mil pesos si los compráramos uno por uno si tu vas a una tienda departamental ya reconocida te darás cuenta el costo tan elevado que vale cada uno de los accesorios vamos a mostrarle cada uno de ellos aquí la abrimos esta es nuestra cámara el primer accesorio y el más importante creo yo es la carcasa esta de aquí que esta nos va a proteger contra el agua y la podemos sumergir hasta 30 metros en primer lugar tenemos que retirar la cámara de aquí del soporte con el aire fijo y bueno aquí viene el primer accesorio que les platicaba que es la carcasa con esto tu la puedes mojar la puedes aventar es un material bastante resistente 34 vamos a implementar esta cámara así vamos a poner que ya no estoy viendo lo que estoy grabando voy a voltear como si mis ojos son los que están tratando de enfocar y mis ojos se van a convertir en esta cámara yo estoy enfocando aquí esta cámara ahora voy a tratar de enfocar abajo mis pies ahí están mis pies mi otro zapato así me tengo que acostumbrar como cuando uno empieza a nadar o a tocar un instrumento ahora voy a enfocar esta mano mano derecha mano izquierda ahora las dos así aplaudiendo vamos a ver si esta grabando según yo si esta grabando moviendo los pies si vamos a ver ese techo ese techo que hicimos ese de pura luna bien resistente cuidado el avión de los chinos y eso fue todo ahora de aquí mismo efecto espejo la voy a apagar vamos a ver si es cierto bueno va muy bien ese tutorial realmente ni tu te lo sabes pero lo estas inventando a ver mas o menos pero como que te todavía te equivocaste un poquito a ver vamos a otra prueba ya mas exacta mas formal que te parece ahora estamos haciendo otra grabación mas formal traemos esto por que razón traemos esto porque hubo un problema con la cintura el via ya nos había dicho varias veces como decimos siempre hay que hacerle caso a una persona metodica siempre hay que tener acceso y buena comunicación con una persona que ha demostrado que tiene una solvencia tener siempre un orden una disciplina algunas personas nos pueden dar consejos todos los que son ordenados y disciplinados hay que saberlos apreciar y agradecerles nosotros estamos haciendo dos grabaciones para coordinar también vamos a calar el audio de este asi estamos grabando con el carcaje se puede quitar pero nos dijeron que esto era para proteccion si se cae no le pasa nada asi nos dijeron de aqui de 2 metros no pasa nada vamos a ver tambien se puede meter al agua no lo vamos a meter porque en alguna ocasión nos dijeron que alguien por puro experimento se le ocurrio meter su camara que decía que era contra agua la metió en agua y nadó profundamente y sin embargo no sirvió se le descompuso y no vamos a caer en lo mismo porque tal vez tengamos que ir a comprar otra y la garantía no va a funcionar bueno este es un experimento vamos a ver ahí fue de hecho estoy grabando la propia imagen vamos a ver si se puede grabar asi misma esta cámara ahí estan grabándose la una con la otra bueno y ya lo demás depende de la creatividad de cada quien y de lo que sea su genialidad como los grandes maestros como el maestro genio y algunos otros ahí estamos en contacto compártanos con estas cámaras lo que saben hacer los grandes maestros lo que saben hacer los grandes maestros Gracias.